Muy buenos días gente de youtube, bienvenidos a nuestro nuevo gameplay de Hollow Knight Drugs, llevamos un tiempo sin jugar, unas dos semanas creo, han pasado algunas cositas, no he podido grabar gameplay, así que bueno, lo aplazamos al día de hoy, y bueno, nos habíamos quedado con cosas pendientes, bueno primero que nada voy a ir a investigar esta zona de acá, me quedé el pendiente de saber que era, porque tenemos zonas que debemos de explorar, porque si, a weebees tengo que ir a explorar, así que, me voy a quitar el cubrebocas que tengo, no puedo hablar muy claramente digamos, no creo que estaba diciendo, ah si, y al explorar todo esto, ah weebees un poco, me voy a jugar un poco, hay, pues mi teléfono no le ustedes me preocupen, quítate, me equivoqué de camino, pero los geos siempre se agradecen, ahhh, esa canción es preciosa, tengo que ser más cuidado con mis distancias, eso no debe terminar contrayendo problemas, se puede abrir otro, a ver, de aquí voy a la de izquierda, 3500 pesos Me pregunto en que podré gastar A ver Voy a trepar No ¿Cómo hacía esto la última vez? Ah, sí, ya me acuerdo Saltito mágico Rebota Excelente, muy bien Me salió De aquí Tengo que irme para allá Unos saltitos mágicos No me acuerdo que había en el ascensor Cuando termine de escalar esto Y vea que ahí del otro lado Voy a echarme una vista por ahí A ver Creo que me había quedado con pendiente De investigar qué había aquí Pero no recuerdo Ni idea Tal vez algo de lo que no tengo idea Esto es muy útil para bajar rápido Ya, no estoy por aquí No puedo ir por allá Pero para acá sí ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? La verdad es que no Ah, espera Sí, sí sé qué lugar es este Ya recordé Esta es la cosa secreta Sí, no la sabía Ojo La acabo de aprender Tampoco voy a estar mentiros Diciéndome que la sé de todas Todas Voy a ir hacia la izquierda Quiero ver qué hay acá Esa lucecita Me llamó la atención El agua azul Oye, pero Qué cosa preciosa, eh Yo estoy grabando apenas Ay, vaya No me di cuenta Del ángulo Lo estoy grabando Nomás se alcanza De ver cierta parte Pero Bueno La próxima se va a poder ver Todo bien Pero qué preciosa Este lugar, eh Aunque eso sí La luz lastima un poco Mis ojos No tengo mapa de la zona Bueno ¿Qué hay para acá? Estos son los cruces olvidados Amigo mío O se hace que la ciudad de las lágrimas Conecta con Ok Con ese ascensor Interesante Absolutamente interesante Es un poco lento hacer esto Tal vez obtenga algo después Para poder hacer esto más ameno Veamos Inspeccionar Esto es para Llamar al tren vía Ojo Teliférico Esa cosa que desbloqueamos La última vez Malditos todos aquellos Que se vuelvan En contra del rey Este debe ser Como un cementerio Una zona de Bueno Para honrar la memoria Básicamente Vamos a leer Para proteger el receptáculo Los soñadores duermen Monomon La maestra En los archivos Rodeados de la niebla Lurien El vigilante En su torre Observando la ciudad Errah La bestia En su guarida Entre la profunda oscuridad Más allá del reino A través de su devoción Hallown Les durará Toda la eternidad Ubicación de los soñadores Añadidas al No avances más Pequeña sombra ¿Qué le lleva a escapar De la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver A este reino sagrado? Una llamada Más allá de los sellos Del receptáculo De la luz cautiva Se romperán los sellos No se pueden deshacer Pero el resultado Poco se adivinita La plaga vuelve a aparecer Hay que deshacernos Pero nuestros sellos Permanecen Nuestro deber se mantiene Hay que echarlo Nuestro deber se mantiene Ha de hacerse Desvanecete Pequeña sombra Desvanecete Y déjanos dormir En paz Agradezco Que no tengo Que pulsar espacio Para saltear Estos diálogos Llegamos A una nueva zona Se ha guardado El progreso ¿Qué es eso? Dicen que la curiosidad Es mala Pero en este caso No lo sé Si me caigo Moriré No quiero saber Esperen ¿Qué hay aquí abajo? No creo que nada importante A ver Y dos Es hermoso este lugar No hay nada No creo El destino tiene Así ha agoteado un puesto Abandonarte en este espacio Entre cuerpo y alma ¿Aceptaste un heredicto Y te desgracias Padurativamente? ¿No tomarás el arma Ante ti Y te abrirás Pasos a brazos Para escapar De este sueño Triste y olvidado? ¿Eso es una polilla? ¿Has cogido El aguijón onírico? Tiene para cargar Y cortar Con el aguijón Corta el velo Que separa El mundo onírico Del real Esos sonidos Esos sonidos Muy incomuns Ah, has vuelto Te doy la bienvenida De nuevo Al mundo De los despiertos Esas figuras Esos soñadores Usaron el poder Que les quedaba Y te arrastraron A ese lugar oculto Pero el talismán Que llevas ahora El aguijón onírico Puede cortar el velo Que separa Nuestros sueños Del mundo De los despiertos Ni los propios soñadores Pueden ocultarse De tal arma Aunque debo admitirlo Ese filo sagrado Se ha Mellado Con el tiempo Quizás juntos Podamos restaurar Su poder Solo tienes que Traerme Esencia Esencia Los fragmentos Valiosos De luz De los que Están hechos Los sueños Recógela Cuando la encuentres Y tráemela Cuando tengamos suficiente Podemos hacer Maravillas juntos Sal al mundo Portador Casa la esencia Que allí se encuentra Se reúne Siendo esencia Y vuelve aquí Te enseñaré más Vamos a ver Lo que es Primero voy a salir De aquí Que es incómodo Escuchar ese ruido Eh No Eso no era El No abría mi inventario Aquí Eh Datos Tiempo sin jugar No tenemos nada De esencia Aguijón Onirico Permite Al portador Cortar el velo Que se fuera El mundo onirico Del real Se puede usar Para revelar Los sueños ocultos O abrir puertas Aguijón onirico Puede reunir esencia Vestigios De los deseos Y sueños Ese lugar No se que sea Manten forzado Aguijón Onirico Esta flor Bueno Supongo yo Estamos recogiendo Esencia Con estas plantas Así es Estas plantas Tienen la función De que cuando las vuelve Al aguijón onirico Sueltan Esta Esencia Tal vez en algún tiempo Yo lo Interpreto Estas cosas Como si fueran Perdón Atrapasueños Vaya Creo que sería La explicación Más Lógica Que yo le podría Dar estas cosas Voy a ver Esa cosa Resonó De hecho Hay dos Ubicaciones Que puedo adquirir Desde aquí Muertos Retenderos Orilla Peniten Sueños Adorados Ok Este diálogo La verdad No sé Aquí No le encuentro Muchos Aquí se necesita Obviamente La linternita Que tenemos Aquí no hay mucho Pero esta es una zona Secreta Que deben investigar Este es El escudo Onirico Escudo Onirico Amuleto Defensivo Una vez usado Por una tribu Que podía Dar forma A los sueños Conjuro Un escudo Que sigue al portador E intenta Protegerlo Eso es todo Básicamente Es para un rol Defensivo Es útil Sí Es bueno Sí Y aquí podemos Obtener Estación Ciervo Caminos Perdón por El irme sin ti Si te sientes perdido Ah bueno Tendré que ir A comprarle Un mapa A Cordilleros De grandes Viernos No pidió Geops Curioso Las tierras De reposo Aquí venían Pasajeros A realizar rituales Para quienes Habían fallecido Eso quedó En el pasado Claro Quizás ahora Los muertos Hacen sus propios Rituales Eso es triste Bueno Les había dicho Que había otra zona Por aquí Aquí Y si Estos sonidos Son muy Incómodos A ver Ah por cierto Estuvimos En La ubicación De aquí Así que La ubicación En la que estuvimos La última vez Si es importante Si es un enemigo Un plazo Más importante Para la historia Si notaron Esa cosa La soltan La otra La primera Esa cosa Esa cosa Esa cosa En la que estuvimos Más Que La otra Hacen Esa cosa Tiene La otra Ha Hacen Esa cosa Primero quiero investigar que hay ahí arriba. Mala mía, mala mía. Rubio, larva salvada. No hay nada por aquí. Mala mía. A ver... Este sí no me lo veía venir. ¿Qué hay por acá? Oh... Le amo. Diario del rancho. Ok. Si no fuera por ese tipo que salió de ahí, no me acordaba de ese lugar. Tiene que haber algo aquí. El pechito está rojo. ¿Qué es esto? Devora almas. Ah, este lugar lo conocía. Artefacto del chamano olvidado. Utilizado para extraer almas de criaturas aún vivas. Aumenta mucho la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. Será como este, pero mejorado. Quizás le pertenece a algún... ...caracol. No sé. O sea, lo supongo por la... ...caracola que hay ahí en ese lugar. Supongo. No sé. Aquí hay... ...pechito frágil. Veamos. Veamos. Una baja. Perfecto. Voy a colocar un marcador aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver... Aquí estoy. Listo. La mente gris. Ah, meón. Este mundo... ...este mundo cruel y pecaminoso. ¿Por qué Che se despierta? ¿Por qué Che insiste? No sé si es argentino o algo así. Ah, Lenera. No podrás conocer una tragedia tan completa como la... ...como la de Che. Verdaderos amantes separados. Dos mundos que no pudieron encontrarse. Y ahora... ...Neleda Moro. Falleció muy atrás en el tiempo. Muerta. Muy lejos. Enterrada. Muy... Ay. Entre sus familiares odiosos que negaron nuestra unión. Que rechazaron la... ...extranjeridad... ...de Che. ¿No lo supone? Nadlo. Nadlo. ¿Podría Che preguntar? ¿Podría Che molestar? Lemer. ¿Podrías... ...querrías... ...entregar esto en su tumba? El regalo es... ...pequeño. Pero el camino es largo. Duerme entre los suyos cerca del refugio prondoso de nuestra reina. ¿Podrías hacerse cual tal cosa? Quizás Che pide cosas imposibles. ¿Locuras? Si Lemer acepta semejante misión sería una movilidad que Che casi había olvidado. Miren. Es una misión muy importante. Pero que no tengo el camino. Y... ...tampoco... ...la capacidad de hacer todavía. Por lo cual diré que no. Tú retiras. Che debería haberlo supuesto. Este mono no hace favores. Solo rompe corazones. Lo siento. Mi corazón late un momento. Comparte el dolor y desea aliviarlo. ¿Y varías el regalo final de Che a la tumba de su mano? De momento... Bueno. No voy a poder hacer su mandado. Cuando pueda regresaré. Ella. No sé qué es. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Esas cosas pegan demasiado fuerte. No hay nada. No hay nada. Quéatore. Vale. Al menos. No me lastima su sangre. Lo que sea que sea que están tirando. ¿Eh? ¿Aquí hay algo oculto? ¡Ay! Bueno. También hay algo. Sí que nos faltaban cosas la última vez. Sello de Hallownest. ¿Qué es esto? ¿Y esto dónde lleva? Ah, ok. Bueno, ¿valió la pena explorar ese lugar? Sí, lo valió. Vamos a ver, vamos a ver. Este lugar tiene una música muy grande. No sé por qué estoy gastando algo en curarme. Sí, acá hay un banco para regenerar vida, pero... Eh, detalles. Voy a ver. Bueno, vamos. Voy a buscar sucio primero. De aquí me voy a provisionar las manos cositas. Y después volveré ahí abajo. Chao. Acá está. en este se enojen en otra provincia el traer reino se probio hace mucho tiempo, supuestamente tras una gran catástrofe se cerraron muchas puertas, pero nuestro viejo polo sigue sin forma en conseguir entrar con el paso de los años muchos usaron el pozo para colarse a las ruinas errantes, ladrones, aventureros es curioso que pocos vuelvan y se se encontraron los que buscaban bah... no soy tan inocente sin duda se los han tragado hay muchos peligros en esas profundidades ¿Dónde está Greta? ¡Ah! ¡Ahí está! Viajero blanco, no tengas miedo Esa frío fuera, la cama está muy llena Ok Se había enfriado El salvador blanco vuelve mucho tiempo Habiendo estado separados Y la aldea antaño tan cálida se había enfriado La doncella se encontró con la fuente de sin dolor Se aferraba velozmente a su solitaria curaza Y de repente, como si sintiera en su trágico estado El salvador volvió a aparecer Desplandeciente ante ella Bajo sus brillantes cuerdos Los ojos azabaches se humedecían Una mirada que solo pertenecía a una doncella Que tanto había anhelado y deseado El salvador se acercó y se sentó a su lado Este es el mismo diálogo que cuando se han sentado juntos en el banco Solamente lo noto levemente distinto Pero bueno Este es bonito No para las tierras de reposo Un lugar sagrado cercano a los cruces Cornifer me contó que le había aparecido un lugar sereno y calmado Pero a mí me suena un poco espeluznante No gracias Marca de raíz susurrante Cornifer me ha estado hablando de unas extrañas raíces susurrantes Que han estado viendo Le hice unos marcadores para que pudieras registrar sus ubicaciones tú mismo Marcador de tumba de guerrero Cornifer me dijo que habían encontrado unas tumbas Y unos santuarios de aspecto curioso en las profundidades Puedes usar estos marcadores para registrar cualquier tumba interesante en el mapa Ve y presenta tus respetos Marcador de tranvía Estos tranvías suenan a máquinas increíblemente avanzadas Los antiguos insectos debían ser muy listos Estos marcadores te vendrán genial para registrar la ubicación de una parada del tranvía Marcador ficha Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda Puedes usarlo para marcar puntos interesantes en tu mapa Ese útil color me hace pensar en búsqueda de tesoros bajo tierra Interesante proposición Marcador brillante Estos marcadores son los asociados El material utilizado para el color es algo raro Así que cuesta un poco más Ok Bueno He comprado todo Toda me sobra dinero Voy a ir a ver Sly Papazute Parece un arma más fina que el anterior No, es el mismo aguijón Pero está pulido Y lo ha hecho alguien extremadamente habilidoso Un aguijón es la extensión de nosotros mismos Es un instrumento con el que moldeamos al mundo que nos rodea Es deber sagrado mantenerlo afilado Eh, lo siento No debería haber divagado tanto en eso Hablemos del geo ¿Pato más, chío? Fragmento de máscara La llave simple Coraza robusta A ver Voy a comprar primero la llave Voy a comprar el fragmento de vasija Eh, ese es el aspecto El aspecto espantoso No me gusta la obra que emite Pero es bastante raro Así que te lo tendré que cobrar un precio alto Un tercio de vasija ¿Pato más, chío? Esa cosa vieja no es más que un fragmento de algo mayor Pero bueno Quizás tú puedas sacarle algo para ti ¿Pato más, chío? Encontrado otro de esos Si lo miras de cerca Tienen muy bonitos grabados Sospecho que te cobré de menos la última vez Y este es el último que tengo Es el Dracar ¿Pato más, chío? Voy a comprarle este amuleto Y el huevo podrido no Que se lo quede él A todo esto No investigué sus sueños Sus sueños Con el aguijón onírico Vamos a ver Donde quiera que estéis Lo que quiera que estéis haciendo Espero que estéis cuidando de vosotros mismos Ok No sé a quién se refiere De momento Bajar estas ruedas ¿Por qué? Pues puede ser mucho más sencillas aquí Me alegro de haber dejado las armas Esta vida tranquila con Bernie Pero me hace mucho más feliz Pero sería bueno Estirar las piernas de nuevo En un día Pronto Tal vez algún día serán aventureros juntos ¿Quién sabe? A ver Ya hicimos preparativos Creo tener una estación preparada Para la zona de la gente Sí, pueblo distante Bien Ese lugar es Incordiante Ay, por un momento pensé que iba a tener que hacer todo el recorrido Ok Recordemos que en el último capítulo Me puse a indagar en todo este lugar Y completamos la zona Así que por lo cual Tenemos vía despejada Para la zona que me interesa Ay Y ese no era O si era Alá Mecha Cómo aguanta esta cosa Pero sonó chistoso cuando lo estaba golpeando Aquí estás Una figura durmiente yace sobre el pedestal de piedra Ni los soñadores se pueden esconder de esta arma Decía Un trato justo Tiempo ¿Y ahora qué? Mantén de concentración. ¿Dios por bien? Uno de los sellos se han roto. ¿Dios por bien? 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 ¿Qué es mirable esa cosa ahí? ¿Qué es sagrada? Ahora. Yo no puedo ir abajo. Claro. Yo fijo que esa explosión le quita al menos dos máscaras. Al menos. Ok. Esto está sucediendo porque debilité el sello de él. Que contenía a guerrarias. O si tenían grupos. Ok. Vamos a ver. Hombre de cristal. Bueno. Veamos. ¿Quién acá? No. 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 Humbre de cristal. Me gusta el efecto de estado con piedras cristales. Oh, ok. 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 Oh, ok.